Una marcha y actividades lúdico-pedagógicas promovidas por las instituciones y grupos ecológicos del municipio sirvieron para promover la conservación y cuidado de nuestros recursos. En el día de hoy básicamente lo que queremos es generar conciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente a través de un puente pedagógico, el cual tiene tres momentos. Un primer momento donde queremos mostrar todos los recursos con los cuales cuenta nuestro municipio. Esos son los paisajes, algunos de los paisajes hermosos de nuestro municipio. Entonces vamos a ver ustedes qué tanto conocen de esos paisajes. Un segundo momento las problemáticas de contaminación, en especial las de la cuenca del río Rao. Y un tercer momento las acciones transformadoras, es decir, todo lo que podemos hacer para mejorar el medio ambiente en nuestro municipio. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para fumigar? Primero que todo un overol, preferiblemente que le tape completamente las manos. Tenemos una careta para taparse la cara, tapabocas. Bueno, pues el objetivo de la marcha inicialmente fue celebrar y conmemorar las fechas ambientales que le corresponden al mes de abril. Pues el 22 fue el Día Internacional de la Tierra, hoy 29 se celebra el Día del Árbol y Día del Animal. Estas jornadas se convirtieron en los espacios pertinentes para mostrar las acciones y el compromiso de algunas personas y la posibilidad de conocer de otros que reconocen la importancia de la tierra. Es importante que todos cuidemos nuestro medio ambiente porque en pocas palabras nosotros somos parte de la tierra misma. Porque igual todos pertenecemos a esa tierra y todos nos vemos afectados en todo lo que hagamos a ella. Todos, así como lo hicieron ellos, debemos dejar la huella y el compromiso. Y preguntarnos, ¿tenemos una buena relación con la naturaleza? ¡Gracias!